Damas y caballeros, una calurosa bienvenida al Reverendo Moon. Todos decimos que el atributo de Dios es absoluto, constante, único y eterno. ¿Y quién es el dueño del amor? ¿Es el hombre? ¿Es la mujer? ¡Absolutamente no! ¿A quién pertenece el amor? A Dios. Dios no son dos seres. Dios es uno solo. El amor es el único mediador que puede unir a Dios y al hombre. Porque Dios necesita amar igual que el hombre necesita amor. A través del amor, Dios y el hombre pueden unirse. Dios necesita amor absoluto. ¿Y nosotros? ¿Necesitan ustedes amor absolutamente? Ya que Dios necesita amor absoluto, único, eterno y constante, como hijos de Dios necesitamos amor absoluto, único, constante y eterno. Y Dios tiene características dobles, de positividad y negatividad. Así que cuando creó al hombre, este fue una manifestación de las características dobles de Dios. Más hombre, menos mujer. Por lo que al crear al hombre y a la mujer, Dios quiso completar esta relación de amor horizontal, así como la relación vertical establecida en el mundo físico. Por ello el hombre tiene este cuerpo físico. Sin embargo, todos tenemos conciencia, la cual se relaciona con el Dios vertical. Este es el eje vertical para el hombre. Porque el amor absoluto de Dios siempre va por este eje vertical, y no a través de relaciones horizontales. Por lo tanto, el punto de encuentro entre Dios y el hombre en un eje vertical, y el punto de encuentro entre el hombre y la mujer en el eje horizontal, es el mismo punto. Ese es el punto que hay que crear cuando el hombre pasa de niño a adulto. Y cuando el hombre y la mujer alcanzan la edad adulta, se vuelven uno solo a través del matrimonio. En este punto, el hombre también puede encontrarse con Dios, estableciendo este eje vertical. Este es el mismo punto en que podemos encontrar felicidad, libertad y unificación. Dios solo puede ser feliz centrándose en este amor absoluto. El objeto del amor absoluto para Dios es que el hombre y la mujer puedan ser felices. Este mismo punto central donde se encuentran Dios y hombre, esposo y esposa, hermano y hermano, hermana y hermana, es el punto que puede crear movimiento esférico. En la tradición oriental llamamos a la relación entre padres e hijos una relación absoluta. Padres e hijos son uno, esposo y esposa son uno, hermanos y hermanos y hermanas y hermanas son uno. ¿Basándose en qué? Centrándose o basándose en este mismo punto de amor verdadero. Este es el punto de amor verdadero. Y la relación entre Dios y el hombre es de padre e hijo. Padres e hijos. Centrándose ¿en qué? En el amor verdadero. ¿Por qué es importante nuestro matrimonio? Porque a través de suyo encontramos el amor, aprendemos sobre el amor, descubrimos la vida. La vida del hombre y de la mujer se vuelve una sola. A través del matrimonio se forma el linaje del árbol genealógico. Solo a través de eso se puede crear la persona, la familia, la nación y el mundo. Por lo tanto es una fórmula universal que centrándose en el amor, padres e hijos, esposo y esposa, hermanos y hermanos y hermanas y hermanas se vuelven uno en su familia. Solo entonces Dios bajará al nivel de su familia y morará en su familia. Con su familia. Cuando todos ustedes pasen al mundo del espíritu, irán a ese mundo con Dios. Ese es el lugar que llamamos Reino de Dios en los Cielos. Pero como este mundo carece de este entendimiento, no hay una unidad absoluta centrada en el amor verdadero en su familia, en su sociedad, en su país, en su mundo. Es por eso que el Reino de Dios en los Cielos sigue vacío. ¡Aplausos!